Estoy contento acá festejando con todo el grupo de trabajo en la sede de nuestro partido una nueva elección, una nueva elección que nos ve como ganadores y eso es algo que tenemos que festejar porque vamos a continuar, si Dios quiere, siendo intendente de nuestra querida ciudad de San Carlos Centro por cuatro años más a partir del 10 de diciembre de 2023 y eso es algo que nos carga de una enorme alegría pero a su vez una responsabilidad enorme, una cuota de compromiso para toda la comunidad, aquella comunidad que nos votó, aquellos 3.483 sancarlinos que confiaron en nuestro partido, en nuestra propuesta y también vamos a gobernar para aquellos que no nos votaron porque en definitiva nosotros tenemos que trabajar para el bien común, el bien de nuestra ciudad que como todos sabemos es el bien de la mayoría y bueno, esos números hoy se vieron reflejados que nuestra lista, quien habla, obtuvo el 46,8% de los votos válidos emitidos y eso también es algo que hay que destacar y también destacar que hemos ganado 20 de las 29 mesas que estaban dispuestas en nuestra ciudad así que para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción y obviamente utilizar estos minutos para agradecer en primer lugar a mi familia, a mi mujer, a mi hija que son las que me bancan desde hace mucho tiempo, desde que inicié en la política allá por el año 2017 y en estos últimos meses aún más con todo lo que es la campaña, a mi padre, a Silvia, a los fiscales, a todo el grupo de trabajo que estuvieron no solamente durante toda la jornada de hoy, que tuvimos un fiscal, fuimos el único partido que tuvimos un fiscal por mesa durante todo el acto electoral y eso es algo que también hay que destacar, un gran grupo de colaboradores, de allegados, de amigos, de gente compañera que está de acuerdo y apoya nuestra gestión, bueno hoy estuvimos presentes pero también venimos desde hace un tiempo caminando las calles de nuestra ciudad y eso también hay que agradecer. Ellos también son gran parte importante de este triunfo y ellos también son quienes hoy tienen que festejar y están contentos, aquí estamos reunidos una parte de ese grupo, otros tantos se han comunicado vía WhatsApp, vía teléfono, vía Instagram, cualquier red social hoy es bienvenida para recibir una felicitación y seguiremos trabajando. Como te dije, ya para nosotros esto no para, es un resultado electoral que en 44 años, de aquí a los próximos 4 años vamos a tener la gran satisfacción que 24 años fueron conducidos en nuestra ciudad por el partido con la fuerza de los hechos, por el apellido Plasensotti y eso también es algo que no se puede nodar. Y ya mañana continuamos con las obras que venimos haciendo, continuaremos con la ejecución del pavimento, continuaremos con los trabajos en los caminos rurales, continuaremos trabajando en la ejecución de las viviendas y continuaremos con todas y cada una de las acciones que venimos llevando porque no empezamos a trabajar hace muy poco tiempo, venimos desde hace 4 años en esta gestión, sumémosla a las anteriores, hace 8 años que venimos trabajando con una forma de trabajo, una idea, un compromiso con la comunidad y eso es lo que hoy estamos agradeciendo y festejando. Bien. Juan José, reinténme los números oficiales que ustedes los deben tener mucho más claro que tal vez nosotros. 3.483 fue el resultado final en la categoría de ejecutivo. Sí, 3.483 el partido con la fuerza de los hechos, 3.137 los votos que obtuvo el partido Somos San Carlos y 809 votos los votos que obtuvo el partido Alternativa San Carlina, obviamente esto hablando en la categoría intendente, lo cual nos arroja que el 46,8% de los votos válidos emitidos fueron para, quien habla, para nuestro partido con la fuerza de los hechos. Claro. Ahí no se cuentan los votos en blanco, por eso los porcentajes que estaba pensando son unos ustedes y otros nuestros. Está bien. Obviamente nosotros estamos hablando de 46,8% de los votos válidos emitidos. Está bien, está bien. Ahí está la diferencia, que nosotros tenemos un 2% menos para ustedes y está bien, está bueno decirlo. 3.483 para Juan José Plasensotti, 3.137 para Ariel Rinaudo, 809 para Claudio Gennel. Bueno, ¿lo hablamos en la semana? Porque no lo quiero aburrir con cuestiones ahora. No, no, estamos acá dispuestos para que me hagas las preguntas que quieras hacer y obviamente coordinamos para ir a visitar durante la semana, no tenemos ningún tipo de problema, al contrario, es un gusto poder ir a visitarnos. Bueno, lo dejamos festejar, Juan José. Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones por esta victoria nuevamente al frente del Ejecutivo. Le voy a recordar algo. Hace cuatro años, cuando hicimos una nota acá en el estudio en vivo, que usted había ganado, dijo, nuestra elección es la de cuatro años. Es dentro de cuatro años. Eso nos había dicho en el 2019. Como diciendo, estamos muy contentos, pero vinimos con el respaldo de Jorge Plasensotti. Y ahora en estos cuatro años, espero que las cosas puedan hacerse bien para que la gente nos respalde. No sé si lo recuerda, me lo había dicho aquí en el canal. Clarísimo. Y siempre fue algo que tuvimos en mente y que no es algo casual. No fue casualidad lo que nosotros planteamos en aquel momento, hace cuatro años, cuando estuvimos visitando tu programa, porque sabíamos que se venían cuatro años que son verdaderamente los que nos iban a marcar a nuestra propia gestión. Y hoy, reitero eso, esta elección es el reflejo de estos cuatro años de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que tuvimos la mitad de nuestra gestión en pandemia, con todo lo que ello significó, pero eso también a nosotros nos dio lugar a no hacer nada. Al contrario, seguimos trabajando con los cuidados del caso. Reiterar lo que dijimos siempre, construimos, entre otras tantas cosas, un hospital nuevo durante la pandemia, cuando en otros lados se decían que no se podía trabajar o que no se podían realizar obras, nosotros con los cuidados del caso hicimos un hospital nuevo, entre otras tantas y tantas listas de acciones, de hechos concretos, como siempre lo decimos. Así que para nosotros es una gran satisfacción el triunfo de hoy. Eso es lo que tiene que quedar bien en claro para nosotros. El triunfo que obtuvimos fueron el 46,8% de los votos válidos de los sancarlinos nos dieron una mano para poder continuar. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Pero a su vez, también a nosotros los que nos empañan un poco esta situación, es por ahí lo que hemos escuchado y vivido durante gran parte de la campaña y que también se vio reflejado en el debate que tuvimos en vuestro medio de comunicación el día miércoles. Porque la comunidad puede estar de acuerdo o no con un modelo de gestión, con una forma de trabajo, de hecho hoy la comunidad se expresó de esa manera, puso a cada uno de los candidatos en el lugar que la comunidad quiso. Y eso es algo que se respeta y eso es lo que debemos destacar y valorar de la democracia. Hoy, gracias a la democracia, en este año que se cumplen los 40 años de la Vuelta a la Democracia, tenemos que festejar también eso, que seguimos con la posibilidad de elegir quienes comanden los destinos de nuestro país, de nuestra provincia y en este caso de nuestra querida ciudad. Eso es algo que hay que destacar, pero lo vimos opacado por la campaña que se ha realizado, por la gran cantidad de mentiras que se han realizado, que se han dicho y que han servido tal vez para opacar una gestión con mentiras. Aquí la comunidad se expresó, nosotros somos muy respetuosos de la comunidad, pero yo aspiro que en los próximos dos años, cuando haya elecciones nuevamente de candidatos a concejales, de aquí a cuatro años Dios dispondrá, Dios dirá si volveré a ser candidato o no dentro de cuatro años. Pero yo lo que aspiro y ruego como intendente, pero en primer lugar como San Carlino, como integrante de esta comunidad, que quienes se dirijan a la comunidad como futuros candidatos lo hagan siempre con la verdad, hablando de frente y sobre todo teniendo coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y respetando siempre nuestra trayectoria de vida, que en definitiva es lo que nos marca a nosotros. Y nosotros hoy tenemos la alegría y la satisfacción de ser el candidato más votado, la lista más votada y eso nos va a permitir que en los próximos cuatro años sigamos siendo intendentes de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad de San Carlos Centro, nuestra patria chica como nosotros lo decimos. Así que vamos a seguir trabajando con todo como lo venimos haciendo, vamos por más, mañana continuamos con las mismas obras y así va a ser si Dios quiere, solo si Dios quiere, por los próximos cuatro años más al frente de nuestra ciudad de San Carlos Centro. Muy bien. Intendente, reitero las felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por el espacio. En la semana pasamos a visitarlos. Y dejame, Freddy, agradecer nuevamente porque son gran parte de todo esto, como dije y reitero, a mi familia, a mi señora, a mi hija, a mi padre, a Silvia y a todos y cada uno de los que han trabajado y colaborado en estas elecciones, como en las PASO, no solamente con presencia activa en todas las mesas, sino también repartiendo folletos, hablando con la comunidad, que esa es la campaña que nosotros hicimos. Así que para ellos también es mi felicitación, es mi gran agradecimiento, estoy eternamente agradecido porque ellos también son gran parte y son quienes también se merecen las felicitaciones y que hoy podamos seguir siendo por cuatro años más, si Dios quiere, intendente, también es gran trabajo al que han realizado ellos. Así que muchísimas gracias y quedamos a disposición seguramente en la semana iremos a visitarlos.